Los investigadores independientes encontraron serias fallas en la administración del presupuesto y en el proceso de emisión de deuda. Entre los principales hallazgos se señala la intromisión de la política partidista, la falta de transparencia en los procesos fiscales y la falta de controles o supervisión. Aunque no señala culpables, detalla las recomendaciones para enderezar las finanzas públicas. Lo que nos tocó, la meta, era identificar para el público los hechos relevantes a la crisis financiera y dejar para ese público y los políticos que lo representan la meta de responsabilidad. Así que nosotros cumplimos con la meta en hacerles saber al pueblo y al público la base por la cual quizás en un momento futuro habrá responsabilidad tanto en el marco civil como en el marco regulatorio. Pero para nosotros la meta fue y siempre serán los hechos. Entre las recomendaciones figura reestablecer las juntas directivas de las utilidades públicas, enmendar la constitución para que instrumentos como COFINA figuren dentro del límite de la deuda permitida, que toda emisión vaya a un procedimiento de validación ante un tribunal y que se le dé mayores garras a la Oficina de Ética Gubernamental. El proceso ha sido impugnado por sectores de la sociedad civil, señalando que la Junta tiene conflicto de intereses, pues varios de sus miembros han servido en distintas administraciones de Puerto Rico. De hecho, hoy irrumpieron en los trabajos tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, encabezados por Juan F. Correal Luna, del colectivo Dignidad. Rechazamos esta junta, rechazamos ese informe que constituye un lavado de cara, y realmente lo que hace es encubrir a los verdaderos responsables en términos de la deuda que le quieren imponer a este país mediante recortes, mediante cierres de escuelas, mediante medidas que realmente están atropellando y intentando realmente atropellar la dignidad de este pueblo. La Junta en Pleno ahora revisará este informe. Según uno de los miembros, no se descarta que incluso presenten acciones para recobro de dinero o recomendación sobre futura legislación. La investigación provee la base. Ahora el comité que se ha creado va a evaluar los diferentes asuntos que han surgido y va a decidir cuál es la manera en la cual se debe de continuar el trabajo que se está haciendo. En algunos casos tal vez se llevarán acciones, en algunos casos tal vez son referidos, en algunos casos tal vez son recomendaciones para consideración de cambios a las leyes de Puerto Rico y diferentes controles, así que esto es parte del proceso. En otros temas, añadió que la Junta en Pleno se estará reuniendo más adelante para analizar si aprueban o no la orden ejecutiva que elimina las multas relacionadas con el autoexpreso y que el gobernador anunció en el día de ayer. En San Juan, Miguel Rosa y Mayra Acevedo, Noticias 360.